¿Cuál es el primer torneo internacional? La verdad estoy muy contenta, es algo que no se puede explicar y pues esperamos dar lo mejor. ¿Sabes con quién vas? ¿Cómo crees que te vaya en este torneo? Pues las niñas no las conozco con las que voy, pero yo creo que dando lo mejor de mí podemos lograr algo. ¿Qué sientes tú al tener pues 16 años y ya tener este nivel para ir a este tipo de competencias? Pues me siento contenta porque siento que me he esforzado mucho y por eso voy a hacer este torneo. Pero pues la verdad esperamos que podamos lograr muchas cosas y a lo mejor ahorita nada más me va a servir para poder... para poder, este, dándome una idea de cómo van a ser los demás torneos y así poderme preparar mejor para poder lograr algo. Ya viajas con Ramón, Ramón Garrido, a Aramara, a Gaitán, que pues en México pues sabemos que son los mejores en la especialidad, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, una experiencia nueva, más con ellos que han sido muy importantes, que han tenido en su carrera una gran importancia en el badminton, que han sido reconocidos. Me siento muy contenta poder viajar con ellos y vivir una experiencia nueva. ¿Objetivos a corto plazo que tengas? Pues ahorita es hacer lo que pueda, dar lo mejor de mí en estos torneos. Ya después veremos qué pueda pasar. Si se logra algo, pues qué bueno. Y si no, pues ahorita, mientras me va a servir para poder, para poder foguearme con ellas. Como dices, mi primera internacional, así que me va a poder, me va a poder ayudar para las experiencias a largo plazo. ¿Te ves en unos Juegos Olímpicos algún día? Sí, sí, lo he pensado y lo he soñado y espero poder cumplirlo. ¿Qué apoyo tienes ahorita de parte de tu familia, de parte de la asociación, en este caso, licenciado Garrido, no? No, pues siempre han estado apoyándome mis papás que me traen, siempre están conmigo al pendiente. El licenciado Garrido que también siempre está al pendiente, apoyándome siempre. Siempre preguntándome cómo ha estado, cómo voy en muchos aspectos. No, pero la verdad han sido un gran apoyo para mí y siempre han estado para mí en todos los sentidos. No, pero la verdad han sido un gran apoyo para mí y siempre han sido un gran apoyo para mí y siempre han sido un gran apoyo.